Espera un minuto, ¿Eres tú? ¿Tú eres pelo? Ah sí, hola Círculo, es genial este lugar, esta es mi casa Y amo lo que le hiciste a este lugar Oh gracias, tenía plena de hacer unos adornos para la casa y yo... Sí, claro Y están hablando últimamente de los dos, Internet piensa que somos unos animadores muy ruidosos ¿Quién ha dicho eso? Ya no vas más que ofrecer que hay ruidos raros Exacto, o sea nuestro humor tiene distintos tipos de caracteres Aquí un ejemplo ¿Cómo llamas a una taza de café triste? ¿Pues cómo? ¡Sepreso! Eso no fue nada gracioso ¡Mira esto! ¿Estás bien güey? No, nada, eso fue bien pinche gracioso Entonces esos dos aprendieron, que reer honestamente es muy gracioso Sí, mi piel está completamente rota ¡Mira! Gracias.